ok vamos a buscarle un poco de lógica a lo que está sucediendo 420 millones de inversionistas mundialmente un número considerablemente muy bajo porque porque habemos casi 8 billones de personas que habitamos en este bendecido mundo mi gente 522 millones de hispanos no tengo la cifra exacta de cuánto me de cuántos millones están invirtiendo ya en mercados de activos y en mercados de criptomonedas no tenemos ese número pero me gustaría saber por ello estoy casi seguro que el porcentaje de hispanos invirtiendo en ambos sectores es bien diminuto y por esa razón existe este canal para ver si podemos levantar a varios hispanos dentro de esos comas financieros mi gente 2 de los asset managers más grandes del mundo se están peleando por obtener un etf al contado de bitcoin eso dice muchísimo entre ambos ellos están manejando más de 19 trillones de dólares esto es súper positivo yo mientras estoy aquí en mi laboratorio sentado me gusta analizar muchas cosas y una de las ventajas que yo le ve y le veo y le vi al etf contado al contado de bitcoin como contable si soy contable si lo soy este digo uno de los procesos más difíciles dentro de la contabilidad es hacer una auditoría tenemos un etf al contado del oro que lo pueden conseguir como gld y una vez que blackrock solicitó y ofreció ese etf al contado del oro para el 2006 si no me equivoco el precio de la onza de oro parece entonces encontrará como unos 600 dólares y ya el resto sabemos que es historia ahora mismo una onza troy se encuentra en 1800 siempre les enseño lo mismo esto yo dejé de invertir en esto para mejor invertir en un código digital que eso trae muchas ventajas y les explico el por qué estamos haciendo esa transición de lo físico lo digital porque es más costo efectivo y es verificable es bien sencillo de verificar y a eso voy ahora ambos están utilizando a coinbase como custodio y para custodiar bitcoin se necesita una cartera y ahí van a estar almacenado todos esos códigos y si el irs la sec o cualquier entidad del gobierno que necesita hacer una auditoría le dice a coinbase muéstrame muéstrame los bitcoin que tiene cada una de estas de estas compañías y es tan sencillo como enseñarle pero hacer una auditoría de oro físico ya es más complejo especialmente cuando estamos hablando de billones de dólares en oro físico entienden por dónde voy eso le trae una gran ventaja a el etf de spot de bitcoin es una gran ventaja apenas nos encontramos en 600 billones de dólares como capitalización de mercado en bitcoin esto se puede elevar a los 15 trillones de dólares muy fácilmente e incluso yo pienso que puede superar la capitalización de mercado del oro debido a que es un código digital que están bien sencillo de almacenar y ser custodio todo lo que está sucediendo y la gente no entiende el lunes vimos y les mostré en el vídeo pasado que la exhorto a que lo vea en tan solamente una hora ocurrió una compra de más de 93 mil 700 bitcoin que equivale a un precio total de 2.9 billones de dólares boom es una transacción esa es la belleza de invertir en bitcoin yo siempre les digo lo mismo haga todo lo posible obviamente mis vídeos no son asesoría financiera yo vivo súper cómodo yo estoy tranquilo a mí no me hace falta nada créanme y les menciono esto porque quiero que me vean a mí como ejemplo estoy en mi casa miren pantalones cortos en media yo no quiero yo no quiero pretender una persona que yo no soy otro youtuber con mucho con mucho saco o camisas de manga la gana así soy yo mírenme no quiero enseñar mucho mi cara por 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 cuestión de seguridad la pero siempre les digo lo mismo 0.10 de bitcoin se puede transformar en un retiro para muchas personas en distintos países obviamente eso depende cuál sea el costo de vida donde usted viva la cuando bitcoin alcanzó su world time high de los 69 mil dólares 68 mil 67 mil dólares dependiendo del explorador que usted esté utilizando para ese entonces 0.10 de bitcoin costaba 6 mil dólares guau diciembre apenas en diciembre cuando ocurrió la caída de ftx 0.10 de bitcoin en el 2022 costaba mil 500 dólares junio del 2023 0.10 de bitcoin apenas costaba 2 mil 500 dólares ahora en octubre ese 0.10 cuesta 3 mil 500 dólares yo le pregunto ahora usted para el cuarto halving que va a ser en el 2024 cuánto va a costar ese 0.10 de bitcoin que ahí es cuando van a ocurrir tres grandes eventos tres grandes eventos que mucha gente no entiende finalmente la disminución de la tasa de intereses 20 24 20 25 que eso va a ocurrir una explosión en todo el mercado de riesgo número dos va a ser el halving de bitcoin que lo que hace es que reduce las recompensas de los mineros que son los que se encargan en validar y crear transacciones y proteger la red y encima de eso también crean nuevas monedas verdad y número 3 el posible a la posible aprobación de múltiples etfs al contado de visco en mi gente tres elementos que en mi opinión van a hacer que visco explote en valor mi gente siempre le digo lo mismo cada vez que ocurre un halving se le añade un 0 al precio de bitcoin que va a suceder en el 2032 cuando sea el sexto halving de bitcoin cuánto va a costar 0.10 de bitcoin para el 2032 yo me la paso aquí en mi laboratorio maquinando cómo puedo ser mejor padre cómo puedo ser mejor esposo cómo puedo ser mejor amigo cómo puedo ser mejor hermano hijo etcétera cómo puedo ser mejor creador de contenido para poder llegar más a otros hispanos que me vean tal y tal y cual como yo soy no quiero pretender a alguien que soy súper dotado siempre me presento con esa misma humildad un humildad yo gagueo a veces no pronuncio las r ni las s pues porque de donde yo me crié así éramos pero algo les aseguro que yo estoy poniendo todo mi empeño en que cada vez que yo me levanto por la mañana le agradezco a dios por un día nuevo que es una bendición y que me está dando la oportunidad de yo ser una nueva mejor versión mía de louis cada día cada día cada día y eso les aseguro que cada día yo me voy a encargar de ser mejor que ayer nos vemos el próximo vídeo bendiciones éxitos y mucho bendiciones